Entra. ¿Cuál es su urgencia? El mandatario está muy raro. ¿Acaso soy mago para arreglarlo todo? Mago no, pero sí la autoridad encarnada. ¡Santo, mago, mago! ¿Se cuajó? Así de repente. He hablado de la güera Peñalosa. Desapareció. Es un asunto delicado. Ni pensar en la policía. Claro que no. Esta es mi pieza favorita. Un urinario. Se necesitan huevos para hacer de un meadero una obra de arte. ¿No le parece que han estado sucediendo cosas raras por aquí? Yo respondo a sus interrogaciones como buenamente me va dando la gana. No como a usted le va pareciendo mediocremente adecuado. País de hambre y miseria. Que se arrastra en la noche de su impotencia. Por dinero se piensan en la noche las infamias que habrán de cometerse. Señora, ¿me permite usted darle un consejo sincero de amigo? No, señor. Voy a dárselo de todos modos. Ahora me dispongo a descubrir la identidad de nuestro político asesino. No creo que sea necesario proseguir con esta investigación. Entra a la casa de doña Calixta. Aquí hay algo que te pueda interesar. A los ojos de Dios, esa mujer trapeando la escalera es más importante que tú. ¿Oyes bien, puerco? Si toda la gente crea una cosa, ¿de seguro esa cosa es falsa? ¿Y? ¿No le parece suficiente información? La vida nos deja en girones el alma.